qué es la que está pasando mi gente bienvenido a todos a mario enrique en reacciones mi gente estoy súper activo sino reacciones y me han estado pidiendo una canción se llama lleva para el día y afuera yo estoy bien tarde con toda sinceridad está pasando un poco de cosas les voy a explicar en el blog lo que empieza muy pronto y usted va a explicar usted va a ver por qué yo estaba un poquito atrasado en en las reacciones pero poniendo eso al lado me pidieron una canción que está rompiendo hace un par de días bien estamos hablando de el señor de bright y hago mi gente con el nombre de la que se llama la mentira rímex y estos nombres tú y tú estos nombres me fascinan yo 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 he pronosticado que esto es desde el chat de los vídeos de los primeros principios yo he pronosticado que estos nombres van a romper bien duro y de repente se unieron todos en el mismo jodio vídeo estamos hablando de rafa pavón un artista super tiene un swag una presencia como que de hecho como que y es bien smooth no entiende tenemos a sex que hasta ahora hasta ahora mismo sex yo pienso en mi opinión con toda mi sinceridad en mi opinión tiene el disco del año por ahora trago alejandro que es mi favorito de la nueva nueva caso obviamente la como le ponemos por el poder no utiliza más reina la diosa la diosa de argentina y este chamaquito que yo digo que se va a quedar con el género muy pronto my tavis mi gente sólo vamos a parar de hablar tanta mierda el vídeo está rompiendo y vamos a ver la mentira rímex por bright y hago nos fuimos ok carajo eso una mami en un desierto la mentira rímex bright y hago nos comíamos sin la luz ok 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 primero que nada cogieron el perfecto va a ser malito fucking coro pero manejando tiene una voz interesante y no solamente eso pero tiene los movimientos de tú sabes el de chris brown latino miente ese tipo tiene una presencia yo yo mira la fama o verdad tiene un swap tan cabrón que yo quería empezar a ponerme esa gorra y me compré para el de gorra y no se le puedo señalar y todavía porque es que me parezco un payaso o cualquiera puede hacer ese estilo tú me entiendes yo creo que en el estilo a mí no me cayó el tiempo sacado y ya me tengo que ir la pasión ya se hace kazoo y aunque quiero ray sech este ¿quién está sech? ya yo estoy emocionada porque esta combinación está fucking cabrón a mi gente estoy música música, música, música pura eso lo sé pero te creo ey ey aunque puedo let's go no te creo y si te picheo pido que te enamoras de la suerte de lo feo ey no soy bien no te guisa ni me lo creo me voy loco que no te deseo pero te te estoy espérate que clase que estamos enseñando a la juventud oye mi gente eso no eso no se puede enseñar en los videos eso es lo que usan como para dormir la gente qué clase de violencia es esta mi gente respeten, respeten, respeten prestanden ey este tipo yo pensé que uno de los más cabros de género pero yo pensé que radio y va a estar en un nivel un poquito más alto de lo que está ahora obviamente está rompiendo está rompiendo pero el chamaco necesita estar en un nivel un poquito más alto porque se lo merece porque el chamaco está flow me recabó te rapea de ganda y te hace de todo super foco en duro no te quiero comparte y no sé qué pero si prendo una parte de cabeza y lo que me escribo porque me la me interesa aunque se tocó a toda segunda mía los satélites acá esas son las air force one son las air force one hoy se embriague tiago o qué interesante voy a comprar una así mismo la va a poner mariago no viste que yo no sirva que yo no sirvo yo soy una mierda y después no hacer nada me rechaza está buscando que te coger que le está haciendo esta chamaca a estos fucking violadores mi gente qué caro está pasando aquí y que te rompa boca y aunque quiero hey me gusta la canción me gusta mira 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 que lo que estoy diciendo mi gente que estamos haciendo la juventud esto no puede estar haciendo videos así esto es una falta de respeto la mentira más famosa de mi gestión no olvidaron que ya me borraron pero me obligaron a llevarme a sus amigas yo con ella gano al valentino si nos parra no me llamé yo te llamó pensé que navegaría por tu agua y no ganó ya no ya no ya no ya no no me llamé yo te llamó pensé que navegaría por tu agua y no ganó ya no no pusiste de tu parte yo tampoco de la mía por eso fue que al final fallamos nuestro amor es de condones tú eres la musa de los temas que uno compone nuestro amor es de condones eso no es amor porque la mujer que se ama no sé con condones se hace a capela jajaja es tendrita a capela porque tu vida la canción que estaba en a capela pero él no lo hace con en a capela él no lo hace con condones él lo hace con profiláctico algo así si vayan a ver la reacción para que vean de lo que yo estoy hablando no encuentro de hoteles lo pedía con balcones y la realidad en el caso es que para el sexo no se opone aún me busca dicen que cuando es prohibido es que me gusta te lo puse en pase que ni en camasutra tengo dueña y ella dice que la vida es injusta ay mi caso puñeta mi caso mi caso con mi caso mi caso mi caso con mi caso otra la tengo dueña y ella dice que la vida es injusta si ya sabes que eso es quien está matando la liga porque carajota tirándole a mis amigas si es que me quieres pero ya sé que es mentira porque el mundo gira y te va a regresar lo que conmigo estás haciendo mal con que mente sabes quien me siga dice que no en el día pero por la noche me di cuenta que me tiras de la señal no te quiero compartir te quiero pa mi completo sí you know eh perdón que lo para aquí pero tengo que también pararlo por el copyright mi gente eh una cosa de casio que yo no entiendo a ella no la pueden comparar con nadie porque de todas las damas del género urbano de todas a quien tú has visto haciendo remixes así bajo que pone a dar quiero que comer comer toda con todos esos contos chamaco que rompieron ahora mira en la mentira remix ellos no cogen con todo respeto a ninguna latina tasha carol g no porque es que la que tiene flow verdadero no creo que la otra tiene un flow más femenino no estoy diciendo que el caso tiene un flow negativo diablo yo voy a perder en esta yo sé que me van a comer los comentarios lo que estoy diciendo que ella tiene un flow super fucking cabrón mi gente y ella es la única que se puede parar con estos machos a romper bien fucking duro ella es la única no 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 veo a otra a otra femenina metiéndole flow con todo tipo de la manera que ya lo hace mi gente pero vamos a darle para atrás porque tenemos que que decidir escuchar esto de este sitio te quiero compartir te quiero para mi cumpleaños mira eso ella cae en flow pero si estás jugando entonces mi amor también te reto cambiamos el libreto y te vas a arrepentir y aunque quieras nadie nadie que es perfecto cuñeta y que y y y yo yo me imagino que tuvo que ser un rafi pina detrás de esto mi gente porque es que esto fluye tan perfecto que obviamente tiene que rafi pina tiene que estar detrás de este conjunto mi gente perfecto me gustó la combinación cuando fue de caso hacer quiero una canción de ellos dos juntos quiero una canción de ellos dos juntos y 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 es un movimiento ahora se dio de cuenta es para el carajo actuación más mala, actuación de mínimo mínimo de película de grabado con cámara de casa, mínimo, mínimo ¡Corran! ¡A buscarla! ¡Ey! ¡Nexu! ¡Nexu! Nexu es usualmente el que le hace la jodienda a Bryce Tiago como Pablo Londra tiene Obvi on the drums aquí tenemos a Bryce Tiago tiene de su rechazó no no en este caso de tránsito super duro mi gente ahí lo vimos break te hago la mentira rimes con el brai tiago repapabón se ha llegado a alejandro casu maitavo es una combinación súper dura me gustó me fascinó ver este esta canción este vídeo y escuchar esta canción súper duro estoy súper contento que le dices reacción a esto porque me emocionó me emocionó es las transiciones los cambios la combinación espectacular mi gente uno de los vídeos que más me ha gustado en las últimas dos semanas que he visto pero ya no tengo nada negativo que decir sobre este vídeo todo fue positivo y me gustó me gustó como dije como dije mira la combinación nada más es de otro planeta obviamente tenemos ahora el día o que está firmar con cartel récord y tú sabes de la familia pina mi gente tenemos a rafa pavón el chamaco va a romper la gema de supuestamente alegadamente mini pavón chacho yo la tengo en instagram y eso es like y like y like y like y este tenemos hacer que yo pienso que va a tener él está entre ahora mismo te entre él y parruco del álbum del año 6 me gustó un álbum que una producción que quedó totalmente perfecta pero alejando está rompiendo con su movimiento debería llamarse rau jackson como michael jackson o mao o michael alejandro michael alejandro ahora los dos casos obviamente siempre rompe una cosa que no te dé caso es que el palabreo de ella se está entendiendo cada vez más y más y más y más y más no puede meter a ninguna fémina como con ninguno de estos tipos a mero que sea uno ella es la que cupo perfectamente con todo tipo ella ella siempre la que cae porque ya tiene uno más cabrón de género humano y obviamente mike tower yo siempre digo siempre he dicho que mike tower es la promesa de género eso es lo que todo el mundo está buscando y pienso que el flow de él se va a quedar con todo en par de añitos pero con eso dicho no se olviden de suscribirse darle a comentar compartir y activar la campanita de notificación para cada vez que yo subo un vídeo ustedes reciban la notificación de que yo estoy aquí con ustedes haciéndoles reacciones a los vídeos más favoritos de ustedes con eso dicho los quiero